Hola a todos, aún no hace 96 horas que tuvimos otra comida, también previo a una final y como habíamos instaurado desde hace muchos años con los compañeros de la prensa y bueno ya estamos en otra, ya estamos en otra posibilidad de título, en otra posibilidad de que ustedes cuenten cosas importantes. Como cuestión previa quería decir y así comencé esa comida de hace menos de 96 horas, hablando del estado delicado de uno de los nuestros, de Paco Gallego y hoy podemos decir con alegría, una alegría moderada pero alegría que ya está en planta, que se encuentra mejor y que la operación de próstata a la que fue sometido pues ha sido un éxito y esperemos y deseemos que mañana podamos ofrecerle y podamos dedicarle esta victoria precisamente a, pero jugarán mañana los dos clubes en los que él militó, el Sevilla Fútbol Club y el Fútbol Club Barcelona. Es verdad que por muchas comidas que tengamos nunca dejaremos de tener palabras y cosas que decir, ¿no? Porque el Sevilla Fútbol Club siempre genera, genera noticia y genera interés, ¿no? Fruto de, de los objetivos que está, que está consiguiendo. Mañana es el partido 63 de esta temporada. Nadie ha jugado más partidos que nosotros, nadie ha llegado más lejos que nosotros en cuanto a poder jugar dos títulos en España y ojalá que también podamos contar esos títulos por victoria. Y repito, ustedes que son el altavoz de, ustedes que son los medios de comunicación y los que le dan a nuestro trabajo la importancia periodística, radiofónica o televisiva que generan, podáis, podáis contarlo, ¿no? Es verdad que, que precisamente mañana vamos a jugar con el equipo con el que empezamos a jugar esta liga, la Supercopa de Europa y donde yo creo que al Barcelona le demostramos y le plantamos cara en ese partido, cosa que, que vamos a intentar mañana porque yo creo que de ese partido el fútbol nos debe una y queremos cobrarnos la mañana. Ojalá que, que así sea y que podamos hablar y ustedes volver a contar, pues, hazañas, porque es una hazaña ganarle a un equipo como, como el club, como el fútbol club Barcelona, ¿no? Y esperamos que así sea y que podáis, y que podáis contarlo. Desde aquí, como no puede ser de otra forma, reconocemos vuestro trabajo y por eso entendemos que hacemos esta comida con vosotros, porque entendemos que eso es parte importante del fútbol, los que habláis unas veces con alabanza y otras veces con crítica, que también es bueno la crítica porque nos hace crecer y eso es importante y por tanto estamos contentos de que estéis aquí, ¿no? En el fútbol como en la vida nunca se deja aprender, por tanto siempre hay que continuar con, con esa misma, intentar tener esa misma eficacia. Y quiero terminar diciendo que en este club las cosas no salen por casualidad, las cosas, según mi criterio, salen por cuatro cuestiones propias, que para mí son el trabajo, el acierto, la fe y la humildad. ¿Y por qué digo esto último de la humildad? Porque para mí la humildad no es cáritas parroquiales, para mí la humildad no es que el Sevilla sea un equipo pobre, que no lo es, gracias a Dios, en ninguno de los casos, ni económico, ni en abonado, ni en repercusión, ni en nada. Para mí la humildad son cosas más importantes. Para mí la humildad es un entrenador que siempre habla bien de los contrarios, antes, durante y después de los partidos, que no saca pecho porque sabe cómo es el fútbol. Para mí la humildad es que el de San Fernando siga trabajando como trabaja y su mujer sigue riñéndole, diciéndole que no tiene tiempo para su familia, nada más que para el Sevilla. Igual que me dice a mí la mía, Ana, no te preocupes, que me dice lo mismo. Y para mí la humildad son muchas más cosas. Para mí la humildad es que Pablo de Protocolo esté peleándose con los camareros para que no se muevan. Y para mí la humildad es Pepe Bernet, que prepara los viajes, que ya está terminando de preparar sus últimos viajes porque ya lleva muchos años aguantándonos. Y preparar los viajes en el Sevilla es como una locura, porque no solo tiene que saber los nombres y los DNI, Pepe, de los que viajamos. Tiene que saber el número de pie, qué calza, para ver qué cama ponerlo. Porque nosotros somos unos artibles, porque nosotros somos un desastre, porque lo queremos llevar todo para adelante. Porque hay club que dicen nuestro viaje ya está preparado, y a la prensa que le den, y a los aficionados que se busquen la vida, y a los otros. Nosotros no somos así. Eso también es parte de humildad de este club, eso también es parte de lo que nosotros somos, y no vamos a cambiar, porque nosotros somos el Sevilla Fútbol Club, y mientras sigamos con esa capacidad de sacrificio, sigamos con esa capacidad de humildad en el trabajo, no de otro tipo de humildad, yo creo que seguiremos creciendo como nuestra obligación. Lo digo aquí para que se enteren no solo los medios de comunicación que estáis presentes, que todos nos conocéis de la capital de Andalucía, sino también para los medios de Madrid, para que conozcan y no crean que las cosas vienen de la suerte, como se dice muchas veces. Acabamos de eliminar un equipo como el Liverpool, que solo venía de eliminar al Manchester United y al Borussia Dortmund. Algo tendrá este equipo que es capaz de llegar a las finales y ganarla. Algo tendrá este equipo que es capaz de ser líder en una competición con la Europa League, algo tendrá este equipo cuando es capaz de hacer tantas cosas. Por lo tanto, a eso me refiero la humildad, y solamente quería explicaros eso, y dar las gracias a todos por estar aquí. Buenas noches y muchas gracias.